Con un hermoso chamamé que se llama Campo en Llamas y tampoco me voy a olvidar de saludar a mi querido padrino artístico que además es una gran persona y un gran amigo mío que se llama Mario Alemán del programa Una Comunidad Llamura Muchísimas gracias por favor Y ahora vamos con este chamamé que se llama Campo en Llamas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!